Están acabados, busquemos otro objetivo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es hora de ponerse en camino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Muévete, muévete! ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo les hemos golpeado por fuera! ¡Una de los... su blindaje está destruido! ¡Les hemos dado duro! ¡Suscríbete al canal! ¡Les hemos alcanzado! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hemos alcanzado al enemigo. Hemos estado duro. Gracias. 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 ¡Tomo este y acabaremos con ellos! ¡Eso tiene que doler! ¡Les hemos alcanzado! ¡Les hemos alcanzado! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Han dado a la suspensión! ¡Se puede romper en cualquier momento! ¡Suscríbete al canal! ¡Gasta! ¡La camino! ¡Atra! La próxima de la ruta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fue el disparo! ¡Ni siquiera les hemos arañado el blindaje! ¡Han dado al comandante! ¡No podemos ver qué está pasando! ¡Les hemos dado duro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muévete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Les hemos dado! ¡Uno más como este y acabaremos con ellos! ¡Les hemos alcanzado! ¡Solo les hemos... ¡Salid del tanque! ¡Este vehículo está acabado! ¡Solo les hemos dado! ¡Solo les hemos dado! ¡ lava! ¡Gracias! ¡Es hora de ponerse en camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Les hemos alcanzado! ¡Una de nuestras suspensiones está dañada! ¡No alcanzaba la suspensión! ¡La suspensión está dañada! ¡No ha perforado el blindaje! ¡Vehículo destruido! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡No les hemos hecho daño! ¡Ni siquiera les hemos arañado el blindaje! ¡No les hemos acertado de pleno! ¡Ni siquiera les hemos dado duro! ¡No les hemos dado duro! ¡Han dado la suspensión! ¡Se puede romper en cualquier momento! ¡Objetivo alcanzado! ¡Hemos alcanzado al enemigo! ¡Ya son nuestros! ¡No! ¿Qué pasa? 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 Es hora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?